Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, pues bueno gente, último vídeo del año, así que aprovecho y os digo feliz año nuevo por si mañana día 1 no estoy en condiciones para grabar un vídeo. Pero bueno, vamos con lo importante, vamos con este vídeo. Como bien sabréis, hace unos 6 o 7 meses se estuvo rumoreando muchísimo de que muy pronto iba a haber una serie de Apex Legends, aunque se hablaba de Netflix y todo esto, no se sabe muy bien si la serie animada va a existir de verdad o no. Y todo esto es un rumor, ¿vale? Así que no lo toméis al literal. Pero sí que es cierto que en las últimas horas nos están dando muchísimas pistas de algo que puede venir para Apex en enero y yo no creo que sea un evento o que sea solamente un lore de cualquier otra leyenda y ya está. ¿Por qué pensamos esto? Bien, como bien sabréis, hace apenas un mes ha salido una nueva serie de animación basada en un juego que es el LoL, el League of Legends, básicamente. Y esta nueva serie llamada Arkane tiene muchísimos fans, lo que ha hecho que las ganas de jugar a ese juego hayan crecido bastante. ¿Qué necesitaría Apex entonces para esto? Bien, pues una serie animada, una serie que relate exactamente lo mismo, la historia de las leyendas como los hemos estado viendo en Stories from the Outlands, por ejemplo. Con ese estilo de animación, que la verdad hay algunos que son muy muy buenos. Aquí os dejaré arriba a la derecha una lista con todos los que están subtitulados en este canal. Pero bueno, ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué pensamos que puede venir próximamente? Bien, porque el otro día hizo un chaval en Twitter, que por cierto hizo un pedazo de vídeo, haciendo un tráiler o un supuesto tráiler de cómo se vería la intro de Apex Legends si fuese una serie animada. Y varios desarrolladores han estado hablando de esto. Uno le respondió con tres puntitos y dijo que, bueno, que hay algunas conversaciones que queremos tener en enero. Es decir, que vamos a tener noticias de algo como la intro animada de Apex que ha hecho este chaval, pero siendo oficial. No solamente esto, sino que otra desarrolladora ha puesto este emoji. Y vosotros diréis, bueno, esto no tiene nada que ver porque es un simple rumor. Sí, pero es que el mismo desarrollador que el primero retuiteó un tuit de un compañero suyo de trabajo que también es desarrollador de respawn. Y aparece aquí que este chaval ha dicho que ha estado trabajando en, no se sabe el qué, pone aquí eliminado o redactado, durante todo el año 2021. Y está muy orgulloso del trabajo que ha hecho y no puede esperar a que todos lo vean pronto. Parece ser que el que ha puesto este tuit es el diseñador de juego de Apex Legends. De hecho, también le respondió, por ejemplo, Moiparra, que es otro desarrollador que es bastante más conocido. Tyler Owens, que también es otro desarrollador, dijo que está muy emocionado con todo este tema y que hay mucha cosa buena que viene el próximo año 2021 a Apex. Y gran parte de los desarrolladores pusieron un tipo de mensaje igual, donde dicen que están muy emocionados de, y justo la palabra esta que pone eliminado. Así que no quieren decirnos qué va a venir en enero, pero están muy emocionados. Así que mucha gente teoriza que, como han respondido a este chaval con la intro de la serie de Arkane, pues lo más probable es que en enero tendremos las primeras noticias de la posible serie animada de Apex. Yo no sé qué pensáis vosotros, lo he dicho, esto es solamente un rumor, pero yo estaría bastante emocionado. Más que nada porque tengo muchísimas ganas de ver una serie de Apex y que tenga algo que ver con el lore oficial que hayan dejado de lado. Como por ejemplo la historia de Mila, la hermana de cripto o muchas otras cosas. Así que ya está, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto. Y no me voy a despedir así sin más porque hoy creo que este vídeo lo merece. Os doy las gracias a todos por este pedazo de año que me habéis dado. Estoy muy orgulloso de la comunidad que hemos creado. Y como siempre os digo, no sé cómo va a terminar el canal, no sé qué camino va a tomar el próximo año. Pero lo importante es que estoy muy orgulloso de haber creado esto con vosotros. Así que espero que este año os lo hayáis pasado bien con el contenido, que he intentado probar muchas nuevas cosas para el próximo año también. No voy a deciros que se vienen cositas porque cada vez que lo digo al final se me acaba liando por problemas que no tienen nada que ver conmigo. Pero lo importante es que quiero que sepáis que os quiero, os aprecio y os considero la mejor comunidad que podría haber tenido nunca. Así que nada gente, espero que este año que entra tengáis muchísima suerte en todo lo que queréis hacer. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. O mejor dicho, hasta el próximo año.